Bien, hola, ¿qué tal? Madridista récorda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de declaraciones de Alex Baena, este jugador del Villarreal, que de verdad no me cae muy bien como persona, no lo conozco, no tiene muy buena pinta, pero en el fútbol es un jugador un poco provocativo, mucha piscina, mucha falta fuerte, bueno, no me gusta mucho, ¿no? Y he hablado un poquito en una entrevista de Carrosel Deportivo de la SER, le han preguntado un poquito con lo que pasó con el Real Madrid con Valverde, recordar que supuestamente Baena le dijo algo muy grave de su hijo a Valverde y supuestamente le había dado un puñetazo Valverde a Baena, aunque luego las cámaras de seguridad nunca pudieron ver que realmente esto había pasado, incluso vieron que Baena alguna cosa había mentido, ¿no? Bueno, ahora dice que deseamos como la prensa allí del Real Madrid, del Madrid, el club, el que manda, ¿no? Como que intentando decir que el Real Madrid de alguna forma manipuló a la prensa para que dijera que la culpa la tenía a Baena, que había mentido, que no había pasado nada. Repito, las cámaras de seguridad no vieron nada y lo que vieron fue algunas mentiras de Baena. ¿Y esto de la prensa a qué se refiere? Al Real Madrid y Televisión me imagino, porque no hay más prensa controlada por el Real Madrid, porque el Asia en Marca, como se puede ver muy madristas, ni mucho menos lo son. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere de forma muy exacta.